En el capítulo anterior Arpón abisal Y está baratísimo, primo, no sabes, está baratísimo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ya la vi, ya la vi, ya la vi Tráetela, tráetela, primo, tráetela No sabes con qué clase de locos te metiste Méndiga serpiente del demonio La tengo, disparale, primo No, el méndigo slime se me atravesó en la flecha Tómala Tú sabes que te quiero, ¿verdad, primo? Así que quiero que tú tengas este escudo El escudo de escamas de serpiente Ya cuando matemos a otra serpiente Entonces yo tendré mi escudo Pero mientras tanto Quiero que ese escudo te lo quede Las zanahorias y los nabos Yo sí, para que veas, de este lado voy a sembrar Todo lo que serían las zanahorias Y los nabos Toma, toma No tienes zanahorias en tu inventario Porque así de cerquita no veo bien No estoy poniendo el juego No tengo el juego puesto ¿Cómo no tienes el juego puesto? No tengo el juego puesto No estoy poniéndolo bien chueco Veo los tuyos están bien derechitos Pero ve nomás el... No manches, primo Parece carretera a San Luis ¿Qué es eso? Es que como voy siguiendo medio la línea aquí Y luego de repente veo ¿Qué en el kinder no te enseñaron a no salirte de la rayita? Lo peor todo es que sí, primo Ah, qué caray Pues bueno, así pasa Echémonos al tamar, primo ¿Estás listo? ¿Ya reparaste todo? Pues vámonos de aquí Nueces de volada Espérame tantito ¿Cómo dices? Fue por unas nueces de volada Espérame ¿Unas nueces? Sí, yo tengo... Compré nueces Para comerme Ah Espérame tantito Ah, en la vida real En la vida real, primo Sí, sí, sí Espérame, espérame, espérame A ver, vamos hacia allá Y a ver si sale Tienes tu arpón bien reparado Y toda la cosa, ¿no? Eso es todo ¿Por aquí, primo? Eso, mero Un poco más para acá A ver, chichicheto Por los caminos del sur Vámonos para guerrero Porque me falta un lucero Y ese lucero eres tú Bum, 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 bum Ahí está, ya la vi Primo, ahí está Ya la vi, primo Ya la vi, ya la vi Ya la vi Te dije Ensártala, primo Ensártasela Ensártasela Justo en la cola, primo No se va a enterar Lo malo es que el viento está en contra Tú tranquilo, primo Tú dale, tú dale Va, va, va ¿De cuándo acá tienes miedo, primo? A ver, explícame No, no, no No, no Estoy listo ¿Estás listo, primo? Estoy listo Estoy totalmente listo Dale, dale Ya va a salir Dale, vas ¿Ya, primo? Serpiente jarponeada Serpiente jarponeada ¿Ya la traes? ¿Ya la llevas? ¿Estás seguro, primo? ¿Qué? ¿Estás bien seguro, primo? Pues vamos allá, entonces Véngase para acá, mi serpientita Ya vamos llegando a tierra, primo Atento Atento para cuando lleguemos a tierra Se rompió la línea ¡No! ¿Se lo atino? Como tú, un profesional ¿Qué soy? Claro que sí Ahí está Serpiente jarponeada Vámonos De retache Véngase para acá, mi serpientita Me quiero o no, serpiente Me quiero o no, serpientita Véngase No, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Va con el primo? Por favor, no vaya con el primo Por favor, con el primo no El primo está haciendo bien su chamba Y usted lo está molestando Mata a la prima Mata a la desgraciada ¿Por qué no estás pegando? Porque le estoy... Estaba acá un... Dale, dale Híjole, espérate Espérate, espérate Déjalo algo más para atrás Déjalo algo más para atrás Va, va, va Se muere No, nada Dale, primo, dale Ahí mero Eso es A ver, ¿tú qué queráis? Eso es Ahora sí A tu casa Ustedes Qué triste su vida Porque se metieron Con los equivocados, ¿eh? ¿Y las escamas? Aquí en mi inventario ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dime Ocho, ocho, ocho ¡Ea! Perfecto Con esas Bien estacionado Y vámonos a la casa Al cantón, primo De verdad Que estas coronitas que alumbran Son una chulada Nos dan una liviane Porque eso de tener la mano ocupada Con una mendiga Una antorcha Sí fastidia Ahí está, primo Ponlas, ponlas que traes De una vez Que se pueden hacer caldos con ellas Y así crudas Pues de momento No podemos hacer nada Con ellas crudas Así que pon unas cuatro Y ya con eso Nomás escupieron cuatro No manches Están enormes Te hago entrega Échame Y esta no suelto Trofeo, ¿eh? Soy feliz Estoy feliz Cuatro lingotes de hierro Escudo Habemos escudo, señores Habemos escudo Es una ridiculez, primo Es una mendiga Ridiculez No se puede ser tan poderoso En la vida Debería ser Debería estar prohibido Ser tan poderoso En la... No, vean esto Vean esto, chas Obsérvenme Contemplen Mi sabrosura Con este escudo Resplandezco ¿A poco no? Lo que sí tenemos que hacer Es entonces un portal Allá donde está el... El tuétano A ver, el tuétano ¿Hasta dónde está? ¿Dónde dijimos que estaba? ¿Cuál era el pantano Donde estaba? Acá Sí, pues aquí está Hasta por allá Podríamos poner uno provisional Por si nos linchan Allá te veo The body ¿A dónde va? Pues al tuétano Obviamente ¿A allá? Creí que era obvio Que iba con el tuétano Ahí se queda el bote chiquito Venga, ese botecito Eres tremendo Ahora ¿Dónde ponemos el portal? Yo creo que aquí Es un buen sitio Para ponerlo Así que si me permites Primo Me voy a poner Mi diademita Para verme bien Princeda Ah, sí Ahí no está el tuétano Primo Déjame decirte Que el tuétano No está ahí Entonces Ese fuego que vimos Es otra cosa Es otra cosa Entonces ese fuego que... A ver, vamos Urge, urge ese mendigo portal Porque quién sabe qué es Y lo quiero ir a ver Y me puedo morir No manches Es un bato de fuego No, se me hace que el tuétano Sí quema, primo, eh No te quiero espantar, primo Pero ahí vienen No, le tienen miedo al agua Le tienen miedo al agua Así nos han visto, eh Sí vienen Tienen intención de venir por nosotros Pero hay agua Y el agua los detiene Venga Bonito, ¿no? Hasta parece basílica ¿A poco no? A ver, creo que alguien se murió, primo Creo que uno de ellos se murió Sí ¿Uno de ellos se murió? Hay algo brillando en el agua, primo Lo mató una sanguijuela Se metió... ¿Lo mató el agua o lo mató la sanguijuela? Una de dos ¿Qué es? ¿Qué es? Corazón Corazón de Sturling Ellos sueltan los corazones de Sturling, primo Ojo que viene Ojo que viene Uy, es de una estrella, eh Ajale Sueltan bolas de fuego al tiro Y no bajan mucho Y luego como está lloviendo todo el... ¡Venlo! Exploté un flechazo Carbón Sueltan carbón ¿Y este es su... ¿Su respawn? Quiero pensar Sí, sí, sí Quiero pensar que sí Uf, primo ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo, primo? Pensé que lo querías quitar Ejeado No, como ¿Por qué lo voy a querer quitar Si yo quiero que sigan apareciendo esas cosas? Es carbón infinito Corazones de Sturling infinitos, primo ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante barbarie, no, primo? En tu pupila El arco iris Se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza Que el mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Muy interesante ¿Y qué crees que hay acá? No me lo vas a creer ¡Híjole! Otra cripta, prima ¡Oh! Primo, un esqueleto morado ¡Corre, corre, 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 corre! Que no te atire el flechazo, primo Porque te revienta de un flechazo ¡No! Me quedé atorado en un hoyo, primo ¡En un hoyo! No me digas ¡Ayúdame, primo! Me muero Me muero Como no me ayudes, me muero Ya, 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 ya Voy a ver si puedo salir ¡Ya! Ya puedes salir Venga, voy y te ayudo ¡Méndigollito del diablo! Y lo peor es que no se puede tapar, ve No, no se puede No se puede Ese hoyo es permanente ahí ¿Qué crees? ¿Otro? ¿Otra cripta? Otra cripta, primo Otra méndiga cripta, primo Me parece Me parece que estoy viendo otra, ¿eh? Allá Justo enfrente de mi sopa Sí, o es otra Es otra, primo Acá están todas las criptas, primo Con razón no encontrábamos criptas, primo Aquí están todas Es que era llegar al tuétano Y aquí está todo alrededor Aquí están todas A ver, aquí hay otra Pero allá atrás veo otro respawn de cosas Como el que encontramos ahorita Igual puede haber un cofre con cosas Esta es otra Está marcado todo de criptas No manches Esta es otra No manches, primo Todas las criptas están aquí En otro día de grabación Estamos en otro día más de grabación Y el primo no está en el servidor Y fuera de cámaras Mientras estaba ahí Parmeando las criptas Y toda esta situación Hice una sorpresita para el primo Que ahorita que entre Ahorita que entre el primo Está a punto de entrar Le voy a enseñar a ver qué dice Yo solo les diré Que por ahora Tenemos Nueva mascota ¿Estás entrando ya? ¿Dónde dormiste la última vez, primo? En la casa Ok Cuando aparezcas, primo Te quedas adentro de la casa Porque te tengo una sorpresa No salgas por nada en el mundo Te quedas ahí Sentadito Y esperas a que yo te dé La salida Está bueno, primo Está bueno Espérame No deja Cuando se abre el server Deja que voy por rollitos El primo no sabe lo que le espera ¿Estás en la casa? ¿Ya apareciste? Sí, aquí estoy ¿Acabas de aparecer? Acabo de aparecer Muy bien, primo Ahí quédate No salgas ¡Ah, chihuahua! ¡Sale este, primo! Cuando te dije que no salieras ¿Y tú hoy? No, no, no Te vi flotando encima del sembradío, primo Y grabado está Y grabado está Yo aquí estoy adentro Te lo juro Yo te vi flotando Grabado está lo mío también Yo estoy aquí adentro Te vi flotando arriba del sembradío, primo Así que Por el osito Por el osito mismo, primo Muy bien ¿Estás listo para la sorpresa, primo? Sí ¿Estás listo? ¿Estás bien listo, primo? ¡Tómala! Abrí la puerta de una patada, ¿viste? Mira ¡Tómale! ¿Estás listo, primo? Para lo que viene Híjole, primo Es que no te imaginas lo que hay Ya, 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 ya Fui a hacer las criptas Te acuerdas que encontramos cinco o seis criptas por ahí, ¿no? A ver, me aventé dos De hecho, me llevé el dracar para allá El dracar ya está allá Tiene ahí unos cuantos stacksillos de hierro Vamos a tener que seguir saqueando las criptas Para conseguir mucho hierro ¿Pero qué crees? En mi travesía conseguí algo Ya que estaba aquí en la casa Tranquila, relajadamente, serenamente Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que el primo y yo nos lo merecemos Hemos trabajado duro Y tenemos un nuevo... ¿Cómo decirlo? ¿Accesorio? No sé, no sé Yo nomás te digo, primo Que tenemos mascota nueva ¡Ah, caray! A ver ¿Puedo salir? Sí Ya puedes salir, primo A ver Yo nomás te voy a decir que tenemos mascota nueva Mira, ven por acá Esto tampoco lo habías visto, creo, ¿eh? Modificado aquí todo El cuarto de portales Lo de los hornos Mira, esto tampoco lo habías visto Los hornos los he reacondicionado Hice dos Dos más Y poco más Poco más he hecho Nada más aquí He cerrado Pam, pam, pam Un poquito de techos por aquí Techos por allá Y ya está Y ya está, primo Ok Muy bien ¿Y la mascota? Ah, esa la tienes que buscar tú, primo Esa la tienes que buscar tú Yo me voy a quedar aquí en la mesa Bebiéndome un fubito de naranja Bien rico Mi fubito de naranja ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una serpiente? Aquí ¿La trajiste ahí nada más? ¡Qué fe! Te presento a Pancha Es un gusto Y un placer para mí, Debray Presentarte a Pancha Nuestra nueva mascota De la De Debray Sí, la Nuestra nueva mascota De la aldea ¿Quién le quiere? ¿Quién quiere a Pancha? ¿Quién le quiere tanto? ¡Mam, mam, mam! Beso, beso Te presento a Pancha, primo Te la trajiste y la encerraste, ¿verdad? Sí, primo Es la nueva mascota de la aldea Amada por todos los inquilinos de la aldea Te recomiendo que te lleves bien con ella Porque, a ver Es muy mansita Si te das cuenta Es muy, muy mansita Pancha No le hace daño a nadie Es una serpiente marina Bastante feliz Le gusta estar en la aldea Y ahora que ha comenzado a llover Es más feliz que nunca Claro, claro Le gusta, le gusta que llueva Es su clima favorito de Pancha Así que, aquí está Es la mascota Estaba pensando en construirle Un laguito personal Donde ella pueda estar tranquila Y relajada Pero va a ser complicado Va a estar complicado Si le construyo su laguito Su laguito tendría que estar Allá cerca del muelle A ver, ahorita Esta es su casa provisional Es su lugarcito personal Pero ya después Le voy a hacer su propio lago Y va a vivir feliz y contenta Está tranquila, mira Ah, no, ya está alerta Está alerta, está alerta Sí, pero no hace nada Ahí está alerta siempre Siempre está alerta Así que ahí donde está Pancha Yo creo que ahí está muy bien ¿Quién te quiere, Pancha? ¿Quién te...? ¡No! Yo metí una patada Yo metí una patada ¿Qué? Yo metí una patada, Pancha ¡Perdóname, Pancha! Perdóname, Pancha Yo lo único que quería Era acercar la mía Pero mi mendiga ruedita Del mouse está para allá Primo ¿Por qué rompiste la hoguera? ¿Cuál hoguera? ¿Cómo crees? Yo no la rompí Me quemé, pero... Pues la rompiste Yo me estaba haciendo Mi caldito bien a gusto Y pum Me rompiste la hoguera No sé qué hiciste Llegaste Te quemaste Te rompiste la hoguera ¿Estás listo ahora, sí? Eh, pues vámonos Al viaje legendario Un amorlate ardiente En mi pecho hoy Son tan diversos Los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra ¡Ah, caray! Me te transportó Afuera de la casa ¿Qué onda? Eh, sí Porque el portal está al revés, primo ¡Oh! Resulta que ¡Ups! El portal está al revés Y te saca del lado del barco Está bien Mal no recuerdo Me quedé saqueando La cripta Y hay que chuparle Todo el méndigo hierro Por acá ya está Aquí dejé hierro, claro 12 de hierro Aquí dejé Ah, me chuto Al slime Desgraciado ¡Está arriba de mi cabeza! ¿Qué le pasa? Voy a tachar Esta mazmorra Espero que de aquí Saquemos todo el hierro Que necesitamos Para no volver a necesitar Mira, ahí hay una Y acá hay otra Primo, el viejo lesbiano ¡El viejo lesbiano! ¡Oh! El viejo lesbiano, primo Le aviento flechazo Échale, échale Yo también Ahí va Una, dos Tres Primo A ver, arribatle, primo Así agachadito Como que no te ve Vas, primo ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Ah! Se desapareció Apareció esta mona ¿Qué onda? Oye, ese ya se va a morir ¿Dónde estás? Está bujeando, primo ¿Qué? ¿Qué? ¿No tiene salud? ¡Ah! No tenía barra de vida ¿Eh? Yo le vi No tenía barra de vida No sé si contigo Tú tampoco tienes barra de vida El viejo lesbiano ya no está Desaparece Es que a mí me sacó de onda Porque desapareció Y apareció ese espíritu, primo No manches Es que méndigo miedo 26, 27 de hierro Venga, venga, venga Más hierro, por favor Más hierro Sturling de dos estrellas Véngase Explotadísimo Suéltame cinco corazones, por favor No manches Sí me soltó Sí me soltó Primo Seis corazones Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez stacks de hierro Primo Eh, asco No te sientes asqueado Me siento bien marrano, primo Me siento pedo asqueoso Esta mazmorra tachada Ya quedó listo todo el méndigo metal No, 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 no ¿Qué pasó? Nos atacan, primo No me vengas Voy Shit Shit, 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 shit No, primo Voy, voy, voy No ¿Por qué te quedas sin energía, mono? No, desgraciados Voy, 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 voy Voy, 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 voy No, ya se va a acabar Se va a acabar antes de que llegues ¿Pérex? Ah, ya estás aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Más cremos Adentro, 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 adentro El olor se ha esfumado Ah, méndigos Ah, qué pex Hasta los puerquitos se pusieron locos Casi rompen la reja Los méndigos puercos De tan locos que se pusieron Casi Tiene que acercar todo Todo, 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 todo Sí, sí, sí Voy a tener que reforzar aquí Bien macizo, primo Porque si no No la vuelven a hacer, ¿sí? No tenemos que permitir Que lleguen otra vez Y que se metan como Pedro Por su casa ¿Qué te digo, Debra? ¿Y qué te digo? Se acabó la farmeada Se acabó Todas y cada una de las criptas Déjame tachar esta de acá Tachada, listo, ya está Todas las criptas Farmeadas Llevamos tonelada y media de hierro aquí Qué asco De esto Pero este es el fruto ¿De qué? ¿Cinco o seis criptas? Más o menos Cinco o seis criptas farmeadas Esto es el fruto De todo un día de trabajo De estar farmeando Con criptas Así que, primo No nos queda más que largarnos de aquí Me toca irme En el dracar, primo Allá nos vemos En unos Fú, chale, no Si está bien lejos Como en unos tres, cuatro días, primo Va, sirve que yo voy a farmear Entonces, este Honguitos Sí, honguitos y cardos, primo A ver, esto me huele a abeja reina Déjame bajo porque Acabo de ver una casa en la costa Si hay abejas Te dije que valía la pena, primo Bajarme Me voy a bajar también aquí Y voy a farmear Toda la quitina Que se pueda Pues yo ya voy llegando Justo ahora Oye, ¿no revisaste si estaba pancha ahí todavía? Hola, pancha ¿Cómo está mi pancha? Aquí en la calle ¿Quién la calle con esta pancha? Ya llegó tu papi Completito Tengo todo el metal, primo Púchame, primo Ahí voy, ahí voy Ya venga No manches Te estoy subiendo de nivel de correr Por andar haciendo esto Ahí está Venga, ya llegamos Ya llegamos Zoom, zoom, zoom Velocidad de producción Mente de tiburón, primo No es por nada Pero es un chorro de calor aquí, primo Pues ya vamos haciendo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Devday? A ver, a ver Ahí es devday Ahí es devday Y si ya vamos haciendo las armaduras de vday A ver, es que ya tenemos Ya estamos acá atascados de hierro Ya estamos atascadísimos Ya es mucho Ya, ya, ya Ya es mucho Ya basta de esto O sea, estamos bien asquerosos Yo creo que nos vamos a ir haciendo la armadura full hierro Fabricando grebas de hierro Masa de hierro Sí, es rápido Es como una espada Oye, qué bueno Oh, habilidad de garrotes La habilidad de garrotes es la que beneficia esta Pico de hierro Fabricar uno Hacha de hierro Tómala Cómalo Está más potente que la nuestra, ¿eh? Definitivamente está así Está bien maciza esta, ¿no? Aquí sí se va a notar la diferencia, ¿eh? La aventura continúa Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like en la parte de abajo Si no te has suscrito, te recomiendo muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver este episodio Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! La verdad, sí Hizo su trabajo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!